...estábulas por todo el país. Yo hoy... Yo hoy como presidente de la Asociación de Periodistas Independientes de Colombia les pido perdón a ustedes por la situación actual que vive nuestro periódico. Un periódico a lo cual nosotros hemos sido pasivos. Hemos sido pasivos y por eso tenemos la existencia de la gran mayoría de periodistas del país. ¿Y saben por qué? Porque aquí no están los corruptos. Aquí los que están son personas idóneas, personas incorruptibles como ustedes. Esos son los que están aquí. Los verdaderos periodistas, periodistas con vocación de margen. Esos son los que han llegado e inaltarles de hoy. Pero aquellos periodistas que nosotros hemos permitido que lleguen al régimen, que llegaron por la clase política de Galicia, llegaron y se convirtieron de la noche a la mañana, compraron una grabadora y se convirtieron a la periodista, desplazando a los verdaderos periodistas, desplazando a la gran mayoría de periodistas de justos que estamos aquí. Eso lo permitimos y por eso les pido los perdón a ustedes. La libertad de prensa en Latinoamérica se cayó. La libertad de prensa en Latinoamérica está secuestrada. Decía bien, Rafa, y nosotros te vamos a apoyar. Porque eso es lo que estamos buscando, la unión, la unión del periodismo. Porque existen todavía materiales dentro del periodismo, existen personas capaces de defender lo que nosotros llevamos en la salida, lo que nosotros no hemos convertido desde la noche a la mañana. Y yo siempre la palabra mal la sigo sosteniendo. Eso, Rafa, de que seamos más saludosos, hay que conseguirlo en este evento, en esta gente, que hagamos sentir nuestro clamor, que hagamos sentir que el periodista existe, que el periodista sin corrupción existe, que nosotros somos incorruptibles, y por eso no vamos a seguir permitiendo que la clase politijera, porque la política es la que estamos haciendo nosotros aquí, y la política es sana, pero la clase politijera ha venido a dañarnos a cada uno de los periodistas, lo ha comercializado, y por eso los periodistas no están aquí. Si ustedes ven y vean aquí la llegada de algunos de estos corruptos, enseguida los periodistas van y les prestan las cámaras, les dan cámaras, les prestan el micrófono y le hacen de todo. ¿Qué está pasando en Colombia, en mi país? Por Dios, que lo estamos anunciando también a nivel internacional. Aquí el señor presidente de la República no ha querido decir la verdad, ha manejado un grupo de periodistas para mentirle al país, para decirles que los helicópteros, que las acciones fueron cariños mecánicamente. Cuando los activos empeñeros han investigado, de que ellos fueron tiroteados por la gente que está negociando la paz en La Habana. Nosotros no podemos seguir permitiendo, como periodistas independientes, y un grupo de periodistas que pertenece a la asociación de periodistas de nosotros, en allá en Villavicencio, nos dijeron, presidente, esos fueron tiroteados los helicópteros. Y sin embargo, el señor presidente...